Música 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 Ya que hay las dores, ya que hay las demorias, me vuelan tan importantes Que no me llenan el plomo, si nosotros estamos en algo arrancante Que no me llenan el plomo, si nosotros estamos en algo arrancante Que no me llenan el mordimiento, deberás que sea parte de un gran regalo Que no me quieren marcar, a la parte de un palanteado del todo a dos Que no me llenan el día que van el mensaje, si seré pistolero Que no te queden las dudas, pero con las miedas, como me divierto Música Ya cuando estaba en el estilo, no había competido, es como una bomba En el equipo de Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia En el equipo de Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Los traigo en la bolsa Música 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 Música